Ah, Álvaro Díaz, o sea, no está fundado, pero él hizo su carrera aquí. Hizo su carrera en México, es una realidad, güey. Pues aquí en Chile, güey, y en España. Lo amamos, güey, lo aman los españoles, güey. Y aunque ha sido un contraste raro, porque los fanáticos, al menos de Álvaro Díaz en Ciudad de México, están en verdadísimos con Álvaro Díaz. ¿Qué crees de todos? Pues la mayoría sí he visto un descontento de, ya deja de hacer pinches giras en la Ciudad de México para que nos cobres y te vamos a pistear. Saca Sayonara, es lo que está diciendo. Frisa Sayonara, señores. Frisa Sayonara. ¿Qué opinan de toda esa situación con Frisa Sayonara? Está muy raro, güey. Yo siento que ya está pasando demasiado tiempo y se está perdiendo el hype. A ver, aquí la hipótesis principal es de que están echándole la culpa a la disquera. Sí. Güey, Álvaro Díaz no tiene listo su álbum, güey. Yo creo que está involucrado en la disquera y está de acuerdo con que le echen, güey. Ajá, o sea, como de, güey, tú tranquilo, tómate tu tiempo y tú suéltalo cuando lo tengas que soltar. Sí, ese álbum no está listo. O sea, mucha gente está diciendo que por el problemón, o sea, que tiene que sacar un problemón otra vez de la canción. Sí, otro fit. Nada más, creo que no, güey. Claro que no, o sea, por ejemplo, Jay Cortés en Timeless no sacó un mega vergasote como fue el problemón y sacó su álbum. Pero no ha sacado ahorita un madrazote con todos los que ha soltado. No. No. No, pero es que yo creo que Álvaro Díaz no, a ver, realmente, yo creo que obviamente él quiere ser como un artista top mundial. ¿Quién no quiere ser un artista top mundial? Ajá. Pero no creo que esté listo aún. No, yo creo que hay tantos factores que consideran en la cara a Álvaro Díaz. Hasta yo creo que los mismos fanáticos no quieren, o sea, es como de, güey, es un sentimiento tan under, un artista que queramos que sea de nosotros. Sí, yo creo que sea la mainstream. Sí, ¿tú qué opinas? A ver. Yo lo que opino es que puede ser una combinación de varios factores. O sea, sí creo que las disqueras son conocidas por poner trabas a los artistas para lanzar sus proyectos. Creo que también Álvaro es un tipo que se toma su tiempo definitivamente para crear los universos que crean en su álbum. Así que probablemente es como una mezcla entre que hasta que no me des full luz verde, no termino de full terminar esto y se vuelve como un ciclo vicioso de alimentar cosas. Pero pues yo esperaría que Ayonara salga lo antes posible. Pero justamente creo que ha habido un beneficio para Álvaro en este proceso, en el sentido de decir, creo que ha estado sacando música mucho más constante que en otros momentos. Suave que sean singles, suave que no vayan a estar en el álbum. O sea, como que sí hemos tenido un buen flujo de música de Álvaro Díaz. Me encantó la canción que sacó con Tiny, la de Final Fantasy. Así que independientemente de que vayas a estar en el álbum o no, o sea, yo como un parte de la secta de Álvaro Díaz, o sea, como que... Yo creo que es una moneda doble, como un arma de doble filo más bien, en el sentido de decir, güey... O como una calle de dos sentidos. Ándale, en el sentido de decir, güey, si este álbum no te sale chingón, mamaste. Sí, porque dejó la... Pues, güey, en el sentido de que sí va a perder el hype durísimo. Pero en estrategia, en el momento que saca el álbum y tiene tantos singles que ya, pues tal vez no son los más pegados, pero ya tienen sus streams, va a posicionar en playlist y va a funcionar. Yo creo que su álbum anterior, el de Felicilandia, dejó la vara muy alta. Y aquí yo justo voy con ese tema, güey. Yo siento que si escucho todos los singles que ha sacado después de Felicilandia, güey, no escucho un universo, güey. ¿Ustedes sí? Es que yo creo que, a ver, el universo te lo está dejando claro con los artworks. O sea, los que tienen a Cocodrilito son parte del proyecto. O sea, el Supra, Yoko, Final Fantasy, todos los artworks que ha hecho Hate, que por cierto, grandes artworks de PLN, de la colaboración con Papi Sousa, la colaboración con Right Now. Esos son como los singles más B-sides, por así decirlo. Y creo que ahí es donde él está diferenciando y que su audiencia ya lo conoce lo suficiente para saber de que, ah, esto sí es un sencillo serio. Esto es un sencillo más casual. O sea, que de hecho, o sea, interesantemente, PLN, o sea, agarró algo de vuelo. Y eso que no es tal vez una canción que, por lo que veo, por los artes, está contemplada para el álbum. A ver, ¿va a salir este álbum? Pero sí sale Free Sayonara en la portada. Yo creo que no sale este álbum. No sale este año. ¿Tú qué opinas? Yo creo que Free Sayonara sí sale este año. Yo creo que... Me voy a equivocar, pero me voy a equivocar. Yo creo que no va a salir. Y el de Yeiko, neta, tiene que salir antes de noviembre, si no está exacto. No, ya no, eso sí les voy a decir. Bueno, no, es que, por ejemplo, Alvarito Díaz sacó días antes un 31 de diciembre. O sea... Bueno, pero ahí no era... El de Yeiko sí, el de Yeiko sí no salió... Pero no era tan grande, güey. Yeiko no sale en 2023, güey, ni de pedo. Sí, tampoco creo. Ninguno de los dos. Yo sí lo que tengo entendido es que para las disquedras diciembre es el mes. No, 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 es horrible. O sea, uno, está pagada la industria musical, o sea, las plataformas... Se van de vacaciones a partir del 7 de diciembre, aprox. Pero realmente en diciembre es de que, hey, lo que tenía que salir y no sacamos... O sea, es como el... ¿Sabes? Literal. Sí, es un mes muerto. Pues a ver qué pasa con ese álbum. Yo lo estoy esperando. Soy muy fan de Alvarito, güey. Pero la neta es que yo sí estoy perdiendo un poquito de hype, güey.